No sé por qué, pero cuando te pego lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientas y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu espalda Bajan gotas El calor no es oso y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir azotándote Como estoy mirando mi envuelto Con mi boca te beso, chocas, chocas, chocas Y tú me juntas, chocas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres cariante y más Cuando conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 chocas Chocas, 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 chocas Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas, chocas Chocas, chocas, chocas Mami dime si esta noche Tú vas a salir temprano del trabajo Dime pa' yo espérate abajo Ven que tengo que arruinar por abajo Esperándote que estoy loco Puérdate pa' abajo No le pares si en la calle Hay pila de estacón Pa' que yo me seto lo atajo Y esta noche Tú no te me escapas Soy buen demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capa Superman sin capa Y esta noche Tú no te me escapas Soy buen demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capa Superman sin capa Y tú estás pensando Estos los likes que te doy en Instagram Son de bar Loquita porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita te da Soy como tendré la mano Me mandarte una foto por bien Por extraordin Sin un trapo encima Cuando que yo te me comes el muñon No me ciegas lo que eres una asesina Que yo te me comes el muñola No me ciegas lo que eres una asesina Y yo te me comes el muñon Esta noche, tú no te me escapas, yo no veo un muñequito, pero te va a salir, Superman sin capas, Superman sin capas. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón, de una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de ochenta, que no le dan tan ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na'. Voy a hacerte la muerta, pa' que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé pa' tu casa, todo de barata. Te guardas pa' que te acuerdes de mí, cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe na'. Te guardas pa' que te acuerdes de mí, cuando te sientes a orinar. Esta noche, tú no te me escapas. Llegó el demorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir, Superman sin capas. Superman sin capas. Esta noche, tú no te me escapas. Llegó el demorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir, Superman sin capas. Superman sin capas. Yo... Ha! Ha!